Esto es un error mío, es un error mío, yo lo asumo, por el cual reitero, pido la disculpa desde el caso de toda la población de Chilca. Con estas palabras, el alcalde del distrito de Chilca, Carlos de la Cruz, reconoció el haber estado celebrando en el despacho de alcaldía por encontrarse feliz. En una intervención policial que se realizó el día de ayer, se dio a Levin acompañado de dos señoritas en celebraciones por el Día del Periodista dentro de la Municipalidad de Chilca. Estuvoso en primer lugar, acepto mi error, acepto que no se dio de verdad o seguramente en el contexto, pero lo hice bajo esa circunstancia de felicidad, yo era un día un periodista, soy periodista, estaba muy emotivo, muy contento, muy feliz, por eso acepté ese compartir, por eso acepté ese brinco. Sin embargo, también soy bastante respetuoso de las disposiciones que se pueda tomar desde el Consejo Municipal y demás, y estoy llano, sujeto a cualquier tipo de investigación, y si alguna situación se termina responsable, lo asumiré también con mucha responsabilidad. Además, negó que fuera dentro de las horas de trabajo, así como indicó que no se trataría de un acto de persecución política. Esto tengo que ser muy preciso, no ha sido por cierto dentro de las horas laborales, ha sido aproximadamente cuatro y media, cinco de la tarde, por medio donde también interviene la policía como obviamente debe ser. A diferencia de su homólogo, Juan Carlos Ledesma, alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo, quien acusó a un periodista de que se trataría de un acto de persecución, e intentando justificar el actuar de De la Cruz como un error lo comete cualquiera. Pero tampoco voy a ser parte de las personas que están haciendo cargamontón sobre el alcalde de Chilca, Carlos de la Cruz. Nosotros, antes de ser autoridades, somos seres humanos. Como seres humanos muchas veces nos equivocamos. En este caso, el día de ayer ha pasado una situación bastante difícil para el alcalde, aprovechado por un exgerente de imagen de la Municipalidad Provincial de Huancayo, de la anterior gestión, quien está orquestando no solamente a él. Hace aproximadamente un mes atrás, a mí me estaban buscando en un local de cajas chicos, supuestamente yo estaría ingiriendo bebidas alcohólicas en ese lugar, la policía y la prensa. Y detrás de todo esto está esa persona, esa persona que espero nunca se equivoque en la vida, para que luego quiera hacer daño, en este caso, al alcalde de Chilca. Por su parte, los regidores han solicitado una reunión con el alcalde. Asimismo, han pedido la información al área legal para ver si correspondería una sanción hacia el alcalde. Se vienen realizando las gestiones normalmente, ¿no? Hemos justamente, como les digo, también integrado la comisión y hemos pedido asesorarnos y recobar más información. Para el día miércoles nos vamos a reunir. El gerente general detalló que investigará a las jóvenes que aparecen en el video y ver sobre las sanciones que podrían recibir por los actos tomados. Es sabido de que el alcalde ha sabido reconocer. Entonces, ante eso, nosotros internamente estamos disponiendo para que se hagan las investigaciones administrativas que el caso demande, porque da la impresión de que ha habido trabajadoras involucradas al respecto. El procurador detalló que las sanciones se deberá evaluar de acuerdo al acto policial y dar el análisis correspondiente para ver si amerita una sanción administrativa o se podría hablar de un delito. La evaluación, sí, sobre el tema del peculado de uso, que se ha comentado mucho en los medios de comunicación esta mañana, el cual no calza en este hecho. Toda vez que el peculado de uso, de acuerdo al artículo 388 del Código Penal, se refiere básicamente a que el funcionario haga uso de un bien motorizado, o como dice la doctrina española, hay un bien que tiene a su guarda. En el caso, por ejemplo, se le entrega una laptop, en este caso sí. En este caso no se da este hecho, porque el inmueble de la infraestructura municipal está bajo custodia del área de viviendas patrimoniales que depende de la agencia de administración. Y en ese sentido no calzaría ese delito, como se ha hecho mencionar esta mañana.